El pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo en Berlín, la ITV, fue inaugurado por la embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa Cantellano. Se trata de la feria turística más grande del mundo. En esta edición cuenta con la participación de 185 países y 10.000 empresas expositoras, todos ubicados en una superficie de 160 kilómetros cuadrados, lugar donde se genera un volumen de negocios de 6.700 millones de euros. El pabellón de México en la Feria de Berlín, encabezado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es el más grande en el recinto en el que se exhiben los países de Latinoamérica. La gente está interesada otra vez, ha vuelto el interés para México y la gente pregunta muchos destinos que a través del internet la gente se informa y sabe que hay no solamente los destinos clásicos, como si hubiera Maya, sino que hay otros destinos interesantes en México. Este miércoles es el primer día del Pabellón de México y de la Feria ITV, que cerrará sus puertas el próximo domingo. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.